¡Mira por todos mis carnivales! ¡A los seguidores! ¡Exactisimos! ¡Dale más para atrás! ¡Dale más para atrás! ¡Dale más para atrás! ¿Pero tú te metiste una vaina de mujer? ¿Fue Juan? ¿Vos es que fue? ¡Vamos, estamos transmitiendo en vivo! ¡Vamos a hablar con los seguidores que hace un minuto! ¿Qué tú crees? ¡Calomera! ¿Qué estás viendo? ¡Conéctate! ¡Grabando la remesa, Calomera! ¡Explíqueme la vaina! ¿Para dónde vas con esa carita? ¡Para la ciudad! ¡Para la ciudad! ¿Vas para la ciudad de verdad? ¡No! ¡No! ¿Vas a llevar a Bambu? ¿Vas a ir a la ciudad? ¡No! ¡No, para Bambu! ¡No, no, en Santiago! ¡En Monumento! ¡Bambu! ¡Dile algo a la gente tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En este carnaval! ¡Y todos se van! ¡En carnaval! ¡Volole! ¡Viajeros! ¡Volole! ¡Volole! ¡No me querían ver! ¡Me están viendo en el carnaval! ¡Descolores! ¿Tú te pareces como Aguazón? ¡La versión renovada! ¡No! ¿Tú vas a ver una película ahí? ¡No! ¡Volole! ¡Yo no me voy así! ¡No voy a ver a Bambu! ¡Carlomera! ¡Me está viendo! ¡Willard Cavera! ¡Volole! 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 Potepone colorido! ¡Volole! ¡Mira que con los ches! ¡Me están viendo! ¡Zapoy! ¡seguidores! ¡Las que mando las remesas! ¿Me están viendo? ¡Sayo Nara! ¡Mira qué lindo! ¡Mirard Carnaval! ¡Por esas venidas las carreras que nos vamos ahora! ¡Estamos en el MEDE! ¿Cuambo? ¿Qué es ese carro tuyo? ¡No a mío! ¡Pero estamos dando una vuelta! ¡Vamos para el monumento a hacernos coloridos! ¿Y a que ratos viene ya? ¡A la ser! ¿Que se haga juro? ¡Si! ¿Y quién está cubriendo tú esa vaina, patrocinio? Yo eres tique. ¿Y las bebidas? ¿Tú no estás bebiendo oye nada? Yo voy a comprar el litro, bolero. Ya. Ahora estáis locos, voy a hacer el litro. Vivo poca gente conectado ahí. Mándalo que se compartan en el video, vaina, para que tú te vayas para carnaval. Compartan el video. Que busquen el video en Bolerle más en YouTube. Bolerle más en YouTube. Juan Bo, y Dalí. Ey. ¿Por cuánto te deja que Juan Bo te dé un beso con esa pintura en la cara? ¿Te mando un qué? Un beso. Ay, pero no puedo... Ya no, pero mira que el color es más lindo de carnaval. Alúsela. Métele la foto, Bolerle. Trámítela ahí. Ya, Bolerle, nos vamos. Vamos, vamos. Exactísimo. Nos olvidamos muy gente. Exactísimo. Nos vemos. Compartan el video. Compartan el video. Descubrirse en el canal. Mándame un saludo a toda la gente que está en medio de mesa. Gracias, Calomera. Gracias. William Trujillo. William Tavera. Carlos Rubén Rosario. Gerardo Mena. Gerardo Mena. Estamos esperando la remesa. Mami, es como tú me puse. Como ustedes me querían ver. Y la gente de aquí, la gente de la mina. Mira, ok, mira aquí hay un seguido tuyo que dijo que usted me envió una remesa. ¿Cuál es? Y no envía nada. Se llama José Luis Morillo. Estamos en carnaval, Juan Bo. El sábado llega la remesa. El sábado dice, Juan Bo. Pero ¿qué sábado es? Bolerle, nos vamos. Ya no me despidamos. Compartan el video. Vamos, vamos. Nos vemos. Mame, tengo una pregunta, una pregunta. Oye, Noe, te estás preguntando antes. ¿Quién? ¿Cuánto te está dándonos el sí, Juan Bo? Ni cinco chiles. Ahí está. Ya se te pidió el video. Ahí está bien. ¿Vas el video? Ya. Súbelo, súbelo, Bolerle. Vamos a hacer el video ahí. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Bolerle más. Y hay santísimo ahí. Juan Bo, vamos a ir como si fuera la reina. Como si fuera la reina. Nos vemos, Bolerle. Tú sabes. Sac, 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 sac. Gracias.